Bienvenidos al capítulo 22 de Predicciones. Como siempre, haciendo el resumen y el análisis del acontecer semanal del mundo. En este caso, sigo enfocándome en Venezuela, caso especial, dada la crisis tan profunda que se está presentando en los últimos momentos. Vamos a comenzar con lo siguiente. Elio Abrams, Departamento de los Estados Unidos, indicó en los pasados días que era prematuro aplicar el artículo 187, número 11, en la República de Venezuela, lo cual indica que solicita apoyo militar internacional para casos de emergencia nacional. Ciertamente, lo venimos diciendo, Venezuela vive en un estado de emergencia nacional dada la profunda crisis que se está viviendo, que ya ha llegado a todos los límites, carencia de alimentos, de medicamentos, de servicios públicos básicos como la electricidad o el agua. En fin, ya prácticamente el pueblo venezolano está viviendo como en la época de las cavernas. Basándonos en esa decisión, podemos decir que pudiera, aunque yo no lo veo de esa manera, habernos quedado aislado en esta lucha, pero no es así. Vamos a entender bien todo lo que se trama o lo que se quiere decir con la palabra prematuro. Quiere decir que es muy temprano aún para aplicarlo. Las condiciones no están dadas, los requerimientos, la logística, la inversión, las tropas. ¿Qué están esperando? Aún no estoy completamente seguro, pero sé que eso no es algo de un día para otro. Eso lo sabemos históricamente. Basándonos en eso, podemos decir que ha agarrado cierto aliento el régimen y va a continuar con sus técnicas para intentar aminorar a la oposición. El sábado pasado, el presidente encargado, Juan Guaidó, convocó a una marcha que iba a ser la prueba piloto de la Operación Libertad. Iba supuestamente a ser como una especie de toma de Caracas, desde 67 puntos de partida, porque su oficina estaba en el Palacio de Miraflores, pero en el último momento cambió opinión y decidió hacer solo una concentración en las adyacencias de la California Norte a la altura del Centro Comercial Líder. Ciertamente, bastantes personas asistieron, pero no fue tan masivo como se esperaba. Muchas personas están esperando acciones más contundentes. Lo que algunos lo identificaron como bailoterapia o otro día más perdido. Esperemos que las decisiones a continuación, más que populistas o impopulares, sean decisiones acertadas que lleguen al clamor del pueblo, que es el cambio que estamos esperando para nuestro país. Por otro lado, queríamos indicar que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, estuvo indicando que el mayor problema que enfrentamos en toda Latinoamérica con relación al tema ideológico y político ha sido Cuba, porque ha tratado de inocular de alguna manera la ideología socialista, comunista, que sabemos durante tantos años y décadas a lo largo del mundo entero ha sido no más que un fracaso, que solo genera hambre, muerte y miseria por donde va pasando. Lo que ha dejado una huella de dudas, porque indica además Mike Pence que se va a hacer todo lo posible para acabar con el problema venezolano y erradicar todo el problema del continente de una vez. Hay, al parecer, diferente discurso, diferente diálogo entre los personajes. Estamos hablando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el vicepresidente, Mike Pompeo, Elio Abrams, Marco Rubio, cada quien está emitiendo sus propias opiniones y a veces como que son, no están estructuradas entre sí, como que no están bien engranadas. Entonces, habría que ver un poco más allá el trasfondo de lo que está ocurriendo a continuación. Por otro lado, el vicepresidente de la República de Brasil indicó que no hay vía posible para una intervención militar en Venezuela y que el asunto político-militar venezolano pertenece a los venezolanos, a lo cual el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió que entonces iba a levantar la consulta de una posible intervención militar al Congreso. Vamos a ver qué dice el Congreso a la petición de Jair Bolsonaro. Recordemos que Iván Duque, en una oportunidad, cuando asomó la posibilidad de un apoyo logístico-militar, cuando el tema de la ayuda humanitaria por Cúcuta, el Congreso colombiano automáticamente le respondió con una fuerte negativa a la posible participación militar o en hechos militares que tuvieran relación con Venezuela. No estoy seguro si por alguna razón les conviene mantener el régimen de esta manera porque la mayoría de los paramilitares que estaban en Colombia ahora operan aquí y están haciendo crimen y fiesta acá. Entonces puede ser que eso les ha dado un poco de paz y quizás prefieran mantenerlo de esa manera. Por otro lado, el pueblo sigue cada día de mal en peor, los servicios vienen decayendo, la mayoría de los estados siguen teniendo graves cortes eléctricos y poco suministro de agua. Dicen que lo que el régimen estableció como balance de cargas no es más que mantener a Caracas con la mayor cantidad de servicio público posible para evitar alzamientos, sobre todo en el centro de Caracas, como ocurrieron cuando acontecieron los días consecutivos sin el servicio de agua. Señores, la situación sigue crítica, hay que seguir luchando por el cambio. Poco o nada podemos hacer si no tomamos acciones en conjuntos. Todos como pueblo tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer para lograr el cambio que tanto queremos en este país. Algunos especialistas estaban indicando que la crisis para el caso transporte, sobre todo el sistema metro de Caracas, había llegado a tal punto que era muy posible que el sistema metro colapsara y que nos quedáramos sin servicio de metro de forma indefinida. Esto se debe a que no ha habido mayor inversión por parte del Estado para el mantenimiento o las mejorías necesarias y el sistema metro tiene cierto tiempo operando de forma completamente gratuita por lo que no hay ingresos con relación a eso. Por otro lado, algunos especialistas indican que desde que el gobierno de los Estados Unidos decidió no importar más petróleo venezolano, ya van tres semanas históricamente en las que Estados Unidos importa cero barriles de petróleo de Venezuela. De la misma manera, el régimen venezolano no está recibiendo los químicos necesarios para procesar el petróleo venezolano, que es un poco más pesado de lo normal, por lo que no tenemos suficiente producción de combustible ni tampoco suficiente material para exportación del área petroquímica, por lo que dicen que es posible que venga un agravamiento de la crisis y nos quedemos sin combustible dentro de un tiempo no muy largo. Entonces, siendo así, señores, hay que tomar precauciones, la mayor cantidad de precauciones posibles. Gracias. Esto ha sido todo por el momento. Quiero darle las gracias a tantas personas que se están suscribiendo al canal todo el tiempo. Por favor, como siempre, dale click en me gusta, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Pronto, pronto viene mucho más. Gracias. Nos estamos viendo.